Y esa fue la última vez que la vi. ¿Eh? Tú la extrañas mucho, ¿verdad? Sí. Yo sé que ella está ocupada, pero me gustaría que pudiera verme al menos una vez. Yo sé que estaría orgullosa de ti. Tus habilidades para rapear son geniales. Je, ¿en serio lo piensas? Una semana después... Oh diablos, tengo que irme ahora. La vida ya me deseamos de coro está guay. ¡Papipipipipipipipipipipuai! ¡Papiipipipipipipuai! ¡Papiipipipipuai! Increíble, has mejorado mucho cantando. Asegúrate de darme tu mejor sonrisa, ¿ok? Te extrañé tanto, hermana.